música inspirador número 21 nombre de la música ascensión autor kiss on moon music esta música es ideal para dar ese toque épico inspirador a tus proyectos les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario para usar cualquiera música promocionado por horoclip tiene que dar crédito al autor de la música o o o o o o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.